¿Cómo va eso chicos? Mi nombre es Naoki Cooper y estamos aquí con Pocket Mirror, o como se conoce también Espejo de Bolsillo. Esta en especial es la demo, el juego aún está en proceso, pero he visto que aún había bastantes cosas así que podías conseguir en la demo y evidentemente he querido probarlo, o sea que... ¡Let's go! Es bastante corto, o sea que no creo que dure bastante tiempo. Mantén tus recuerdos en tu corazón. Tú no debes soltarlo, ¿lo entiendes? Sí. ¿Qué es ese olor? ¡Wow! Esto es... Es mi Espejo de Bolsillo. ¡Oh! Está bastante bien. O sea, sé que es una demo, pero tiene toda la pinta de que está... ¡No puedo ver ni mi propio reflejo! Hay algo ahí detrás. ¿What? Esto no estaba antes aquí. Has adquirido una canica roja. Bueno, ya empezamos así. ¿What? Está abierto. No hay nadie aquí. Esta habitación está muy nebulosa. No puedo ver nada. ¿Una caja? Está llena de polvo. La limpiaré un poco. ¡Ah! Aquí es donde guardo. ¡Fantástico! Esa melodía me suena un tanto nostálgica. ¿Todas están cerradas? ¿Esto es una puerta también? No, me da que no. A ver. Esta también está cerrada. Está cerrada. ¡Wow! Vale, todas están cerradas. La canica está brillando. Poner la canica en la ranura. ¿Por qué no? Parece que... ¡Ah! Estas son ronudas. ¡Si encaja! Una se ha abierto. A ver, ahora caso es cuál. Creo que es la de abajo. Sí. Justo. ¡Wow! ¿Hay otra? Canica verde. Eso está yendo bastante bien. Tengo que decir que el diseño está bastante bien hecho. En serio, me gusta. ¿Qué es esto? Me pregunto quién dibujó esto. Una muñeca. Esa muñeca me da miedo. No quiero tocarla. Está murmurando algo. Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas, cuatro ovejitas. Sí que le da miedo. Oriña. Bueno, a ver. Esta también está brillando. Voy a ver la canica en la rodura. ¡Wow! Supongo que entonces ahora se ha abierto esta. Me figuro. Yep. Está muy oscuro aquí. Es difícil respirar. ¡No! ¡Está cerrado! Estas imágenes me ponen nerviosa. Bueno, mejor que entonces nos demos prisa. ¿Hay algo en el suelo? Por favor, perdóname. Perdóname. Lo siento. Hay una pieza de papel aquí. Iremos juntos. Oh, what the fuck? ¡Qué pa! ¡Wow! Otra canica. Una canica color lavanda. Bueno, ya todas las... Ya la mayoría he hecho. A ver, es una demo. Cualquiera puede verlo. Pero oye, tiene bastante buena pinta. Nos hemos traumatizado ahí un poquito, ¿eh? Por cierto... ¿Cuál es tu nombre? Ahora que lo pienso. No... Voy a poner la canica en la radonura. Bien, me quedan otras. Supongo que estará aquí. Tiene que estar por algún lado. Ese taburete es lindo. Está cubierto de moho. Las ventanas se ve como si la hubiesen pintado encima. No puedo ver nada a través de ella. ¡Oh! Hay algo que brilla en el interior. Dígame, señorita. ¿Cómo se ve el cielo el día de hoy? No puedo verlo desde aquí. Ya veo. Toma. Puedes tener esto. Y me ha dado eso simplemente por haber... Vale. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Esta es tan hermosa, pero tan aburrida. Bueno. Pobre canica, mujer. Vale. Se supone que quedan... ¿Está atascada? Forzarla. Está abierta. Vamos a ver. Algo... What the... ¡Eh! ¿Qué es eso? Eso es lo que quiero ver. Es... ¡Es un dedo! ¿Really? Me hace como si apuntara hacia algo. I don't know. Hay una nota aquí. Iluminada por el sol entre el agua y el fuego. Descanso en el lado oscuro de la luna en espera de su despertar. Creo que debería de recordar esto. ¿Really? ¿A dónde voy más ahora? ¿A dónde voy más ahora? ¿Será aquí? Hay mucha luz. No puedo ver nada. Bueno, vamos a guardar eso, sí. Por si acaso. No me fío ni un pelo de este lugar. No sé. ¿Todas están cerradas? ¿Está cerrada? ¿Está cerrada también? Hay un agujero en medio. Colocar el espejo del bolsillo. ¡Oh! Vale, probemos. ¿Por qué no? ¡What the... ¡Oh! Espera. Casi se me olvida de él. Guardando todo el rato, prácticamente. ¿Por qué tendrá tanto cariño al espejo? Esa es otra de las grandes cuestiones. Al fin y al cabo no sé mucho sobre la historia aquí. Es una desgracia. Me cogí el juego sin saber casi nada. Pero bueno. ¿Ah? ¿A dónde se fue? Se ve extraño. ¿En serio la muñeca pasó por aquí? ¿Era una muñeca? ¿What the fuck? Veo que la has matado. Bueno, no podías ayudarla. Ella estaba destinada a morir de cualquier manera. Buen trabajo en llegar aquí. Sin embargo, has sido testigo solo de un pequeño pedazo de lo que está por venir. ¡Oh! ¡Oh! No te preocupes, humano. Todo llegará a su debido tiempo. Sé paciente, por favor. Mantén tus recuerdos cerca de tu corazón. Un momento. ¿Eso es todo? ¿Eso es...? ¿Eso es todo del juego? Ah, o sea que... Recuerda... Quiere decir cargar. Esas son las que tengo por ahora. ¿No? Eso parece, al menos. Realmente es eso todo por ahora. Realmente es eso todo por ahora. Bueno, tampoco podía esperar mucho más teniendo en cuenta que es una demo. También tenía que pensar eso. Pero... Tiene bastante buena pinta. El diseño es bastante bueno y tiene pinta de que va a ser un buen juego. Yo le intentaría dar una oportunidad al menos. Tiene bastante pinta y que puede tener una historia interesante. Esperemos a ver cómo siguen en el futuro con este juego. Pero por ahora, evidentemente, like, comentarios, cualquier cosa. Siempre de gran agradecimiento para mí. Y nos vemos en el próximo episodio. Que... Que bueno, de cualquier cosa que haga por ahí. Y que dentro de poco vamos a tener muchísimos otros más juegos con los que disfrutar. Solo os recuerdo eso. Seizas y cositas guapas. Os quiero. Bye. Bye.